Ahora sí, suelta el ritmo Mira la Toxi, ¿qué pasa? Me voy un par de días y me extrañan en mi casa Un par de totos me escriben al WhatsApp Y el que no baila la guacha le embarazan Roa Corre, Peppa, U Nosotros somos los mejores condados, corta Booty y J para vos Y para todas las infieles, corta Pará, pará amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a jogar, mami Perreando en la pared, contra la pared Mami, eso te queda bien Mátame, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los totos empezaron a llover Piso apuntando el sol Y yo no me quiero ir Ya me cerró la barra Y me quedó un solo estir Me está faltando la jarra Y el escabio pa' seguir Son las seis de la mañana Y no me quiero ir a dormir Pa' bonita Pa' bonita Toma noche y con jadería Suzy pa' la pita Permiso Que voy a hacer un hechizo Que los va a ponerle a tocar el piso La bruja Esto del barrio Esto del barrio es para el barrio Tra, 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 tra Me deseo por atrás Tengo tonso Tengo tonso Como ven tonso Dile a esos ocho que tú tienes el veneno Que tú tienes el veneno Y tú estás bueno Que chingucado, pa' sí Que quiero fumar El Denunipo Mira, Juli, dame un Fili Que quiero fumar El Denunipo Que quiero, que quiero fumar El Denunipo Fumar, fumar, fumar El Denunipo El Denunipo Quiero que todas muevas en el trasero Que ya vi detrás Yo me arrego, mami, te lo voy a dar Si yo nunca me quedo, me quedo pa' atrás Entonces toma, toma El par que lo van acá Toma, toma Trato, trato, trato Toma, trato, trato Toma, trato, trato Toma, trato, trato 誰 que las **** no se cortan... Tomo todos positivo, he let's que tu tienes que te toque, fixty toque, fixty, he let's que tu tienes que te toque, fixty toque, fixty, fixty toque, fixty toque, fixty toque, fixty toque, gey que tu quieres que te toque, falca grabándola en vivo, de todas, de todas drive esas illa detrás, de todas, de todas, de todas, toda piedras, de todas tra synchroniza, de todas, de todas, de todas, de todas tie tú con sol está en la dirección, di de todos los días, Los guiando a mi mano roto. Uno, dos, tres. Cuatro, salte. Lleva pasando mi codo. Uno, dos, tres. Cuatro, bleciendo la vifada. Los guiando. Uno, dos, tres. Cuatro, salte. Lleva pasando mi codo. Tiene el que lo haces, el que lo haces, el que lo haces. Tiene el que haces, el que haces. Vuelve a neighbor's talk. ¿No va the fuck? ¿Quiere que le digo contacto? Yo con esto te sato que ella. Pero que chimba. No me chinga. Pa' que le pueda? Me remate como chiringa, y si te pasas, tú pa' casa. Y te vas bailando, bueno, que me rima. Maiche, cuatacupa, en un salario negro, caldón, puetaduba, corriendo en el triángulo del muda. Siento que la espeta en sol, que da copa, y cuando te suba. Estamos más chillin' que un buda. Yo me llamo, yo me traigo en los tacos. Usato un Villa de Victoria y el Versace y me lo saco. De ese moño lo destapo, pa' que suelte un atraco. Voy a partir con el mito de los sapos. Reggaeton de la rola, super nota en la consola. Siempre volando pa' que esto me explico y con la rola. En el Jack lo siento, se moca sola. Soy una vela, tiene la supernova. Un body like that, pumpy como Black Eyed Peas. Sus teman se pegan antes del release. Matando a la Liga, rest in peace. Cuidado con la mirada de Medusa, peace. Un cuerpo como Black Eyed Peas. Un cuerpo que notiza, piste de rojo pa' la envidia. Va con la mente fría, hay fuego en sus pupilas. Una diosa que en la pista está luciéndose. Le sale como si luciera siempre. Agua limpiano pa' buscarme y sube de nivel. La nena no se deja fácilmente. Ahora sí que nos vamos hasta abajo. Y Andy Shay, mátalos. Ustedes lo entienden. Yo soy el que pongo a que todas las nenas tiemblen. A ella no le importa lo que diga la gente. Ni mucho menos los comentarios. Porque ella baila sola en la discoteca. Si él supiera que no eres lo que aparentas. Si él supiera que a ti yo te traigo loca. Tú viniste pero tu marido no. Toma otra. DJ todavía no me cambié la music. Mírala bien. Bailando solita hasta que me acerque y me ponga de frente. Yeah. Sé que todo el mundo me vio y no me importa la gente. Y es que uno sabe. Baby con cuidado que así te pillo. Pega o a la pared te doy martillo. Dale muñequita que esta noche vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Para, 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 para todo. Apaga luz. Apaga luz. Apaga luz. Apaga luz. Mamá cortaste toda la luz. Hey. DJ apágame la luz. Apágame la luz. Me paraste. 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 Tenía un secreto escondido. Y esta noche yo quiero dártelo. Tú estás pa' mí. Yo estoy pa' ti. Tú sabes que si reconocelo. Esto es personal. Prometes que a nadie vas a hacérselo. Mirín. De que tú hablas. Estoy hablando. El helicóptero. Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca, taca El helicóptero taca Taca, taca Taca, taca, taca Guachi no te equivoques. You need tempo, comaten go, vayate en go. Y le tengo, you need tempo, go, go, comaten go, go, vayate en go. Go, 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 go. Go, 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 go go. Abando un toque, Guachi. Te gusta, perrita, eh. T-tuma, toma, toma. T-tutt-tuma, toma. T-tú-tutuma, toma. T-tuma, toma, toma. Esto es para que suene bien duro, en el boliche. Esto es personal. Promete que a nadie vas a hacérselo. Pide que tú hablas. Estoy hablando el helicóptero. El helicóptero. Ale a galloaditas, como las casetes de huerta. Taca, 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 le agacho adidas como en la casa de Quark. Es que la ponía a perrear.